La quieran o no, digan sí o digan no Siempre hace lo que quiere hacer Tiene novio y todo, pero solo conmigo Hace lo que a ella le gusta hacer La quieran o no, digan sí o digan no Esa amiga que quiere ver Tiene novio y todo, pero solo conmigo Ella hace lo que quiere hacer Se pone red y prendió el bolche A nadie ella le explica por qué Saca el celu, busca el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se vienen todas las poses Saca el celu, busca el número Quiere puro, quiere toque Tiene un carro igual a el mío, marca Porsche Le gusta hacerlo conmigo y que yo le dé toda la noche No corre por la de nadie, nunca le pregunté por qué Echemos uno, dos y tres, cambia la pose y volvemos otra vez Nunca me dio explicación, hace todo callar, ella es una dama No le gustan los condones y aunque tiene novio yo soy quien le mata las ganas Por más que quiera casi no me llama, pero Siempre recuerda el camino de cómo llegar a mi cama Conmigo hace lo que le gusta y con el novio lo que le conviene Conmigo nunca se disgusta porque conmigo se viene Siempre me extraña y me busca pa' que yo vuelva y la suene A ella el novio ni le gusta pero es el tipo que la mantiene Se pone red y prendió el Porsche A nadie ya le explica por qué Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se vienen todas las poses Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Enrola el blunt, préndete el feeling Codeine y Ronk, nos tiene bien Chile Enrola el blunt, préndete el feeling La codeine y el Ronk No tiene bien Chile Deja a tus amigas pa' estar conmigo Nadie te obliga, yo no te hostigo Siempre llama pa' que te lo meta a tu novio Dile que solo soy tu amigo Pa' que no te jodino a jore Chingando y quemando las flores Explora pa' que el feeling cuando se evapore Te acuvenila hasta que llore Cuando te venga me vengo contigo Chinga to' la noche hasta que me fatigo Te le echo en la teta y en el ombligo Chula de mi verga, yo te castigo En color te pone y todita te ligo Si no es con Donald Capela Nos fuimos, dile a tu novio que yo soy tu primo Y si te pregunta, dile que te primo Se pone red y prendió el Porsche A nadie ya le explica por qué Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se vienen todas las poses Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Enrola el blunt, prendete el feeling Odejín y ron, nos tiene bien chili Enrola el blunt, prendete el feeling Haco de hierro Rock, lo que es, heavy en chili Dímelo Jordi No, no Noriel Durán de coach Frank Fusión Montana Montana The fucking producer Esto es Los Illusion Los que nunca fallan John Z Jory Boy De La Real Music Baby La J, baby Esta es la J, baby Nosotros somos de oro, cabrones Young Boss Si ustedes lo saben ya Chosen Few Los Illusion D income La J, baby La J, baby La J, baby Gracias por ver el video.